Siendo el 6 de abril del 2021, para seguir nuestra etapa de electrónica digital, fundamentación en electrónica digital, en este momento necesito entender la diferencia frente a un código, frente a un sistema numérico decimal, binario, octal, hexadecimal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un código y un sistema numérico binario? ¿Vale? Entonces, para eso quisiera irme a una definición del código. ¿Qué es el código? Entonces, el código es una serie de símbolos, ¿sí? Una serie de símbolos que cualquiera de nosotros podemos inventar, ¿cierto? Podemos estar haciendo una regla generando nuestro propio código, pero para que nuestro código se estandarice necesitamos un grupo de personas, de al menos 5 o 6 personas, para que pueda generarse un estándar de nuestro código y el estándar se puede hacer una regla. Ahora, si mi estándar y mi regla, que mi regla ya vienen para instituciones, ¿sí? Como el SENA, el SENA tiene un reglamento del aprendiz, si yo quisiera que mi reglamento se pudiera proyectar a nivel internacional, se necesitan generar protocolos para que una persona en China o Japón pueda saber, ¿sí? Bien cuál es el estándar que nosotros nos inventamos en el SENA, en este momento, por ejemplo, hoy, siendo del día de hoy, no sé, siendo del día de hoy a esta hora, ¿vale? Entonces, para esto está un reglamento, un estándar, ¿sí? Un protocolo, pero inicialmente vamos a trabajar con el código, ¿qué es un código? Entonces, es una serie de símbolos, una serie de símbolos ordenados, que tienen algún tipo de arquitectura, diseño en su orden, están ordenados, están fundamentados en un orden, ¿cierto? Que, en sí, separados, uno a uno, no van a representar nada, ¿no? Tienen una representación lógica, o una representación aritmética, o una representación de algo, pero si ustedes combinan esa serie de símbolos, si son combinados, si los combinan, van a representar, a generar, si están siendo combinados, pueden generar un qué? Pueden generar un lenguaje, sí, pueden generar un lenguaje, pueden generar información que es comprensible para nosotros, ¿sí? Puede ser comprensible para los que tengan de este código, ¿sí? Una traducción, ¿sí? A nuestra concepción, ¿sí? A nuestra concepción. Entonces, por ahí, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se inventaron un código muy importante, que, pues hay una película muy buena, trataron los aliados de generar una desencriptación de esos códigos, ¿sí? Entonces, entre el código sea más robusto, ¿sí? Más indescifrable, más inhaqueable, incraqueable, pues van a tener un código con mucho más elementos de seguridad, ¿vale? Entonces, son una serie de símbolos que ustedes pueden crear, que al combinarse, pues van a generar un lenguaje, van a generar, van a nutrir una forma de comunicar información de una a varias personas o de varias a varias personas, ¿listo? Entre esos códigos, pues podemos encontrar, por ejemplo, el código BCD, binary codification decimal, codificación de binario a decimal. Podemos encontrar otros códigos, que es el código, por ejemplo, Johnson, es otro código muy usado, que no voy a explicar en este momento, pero son varios códigos ya como estandarizados, como con protocolos a nivel internacional, ¿sí? Tenemos otro código que puede ser el código HAMIL, tenemos otro código que puede ser el código muy usado, ASCII, o el código ASCII completo, o el código ASCII, ¿vale? Entonces, el código ASCII. En alguna vez, en microprocesadores, se estaba tratando de trabajar. Entonces, el código ASCII, el código ASCII, pues ustedes lo pueden, desde sus teclados, observarlo. Al observarlo en sus teclados, pues pueden ver, dándole la tecla, la tecla AL, AL 00, pues nos va a salir un carácter número AL 01 en decimal, nos va a hacer inicio de cabeza, por ejemplo, el muy usado, el AL 64, nos va a salir la arroba, otro muy usado, el UNDERSTAND, entonces, el UNDERSTAND, ¿dónde está? Pues podemos ver aquí en la tabla de ASCII, en la tabla de ASCII, y hay una tabla de ASCII extendido, entonces que llega hasta 255 números dígitos, entonces también hay un ASCII extendido, y el ASCII sencillo, ¿vale? Acá hay una categoría de importantes, bueno, el código ASCII lo podemos ver, pero en sí, no voy a centrarme, ni en el código Johnson, los voy a dejar aparte, hay que hacer un video tutorial del código Johnson, el código Hamill, y el código ASCII, ASCII completo, o el código ASCII, está mal escrito, ASCII, o el código ASCII sencillo, y cuáles son los más que se usan. Entonces, yo creo que con el ASCII podemos entender una cosa, ¿sí? Por ejemplo, ese ALT64, que es la ROA, es el que más usamos, entonces por aquí, el ALT64, es el que más se usa, y ya vemos, que entonces un carácter, ¿sí? Tras una codificación, nos puede salir un carácter, y este carácter puede tener un contexto de información, generar información, un concepto, para todo lo que es la nube, se utiliza mucho esa arroba, ¿vale? Entonces, ya vamos viendo que es un código, ¿cierto? Que va a ser un código, ¿no? La combinación, que generan un lenguaje o información, que generan un lenguaje o información, y para mí, en este momento, es fundamental, pues es importante, hacer el video tutorial del código BCD, ¿vale? Entonces, con esto finalizo la grabación, ya di, que es un código. Gracias.